Bueno, estamos viendo, observando tanto por los datos de movilidad que se nos dan, como por los datos iniciales que hemos dado, como por la actividad que están desarrollando los diferentes sectores aquí representados, que esa información que dábamos al principio de la rueda de prensa parece confirmarse. La evolución de la epidemia va por donde esperábamos todos que fuera, va cada día un poquito mejor. Pero creo que es importante que huyamos de euforias excesivas y sigamos siendo prudentes. Toda esta evolución nos va a permitir ir planteando posibles medidas de alivio, posibles escenarios para esa transición, que llevamos hablando ya de ella unos cuantos días, pero se deben de garantizar previamente una serie de capacidades para situaciones en las que podamos enfrentar en el futuro nuevas ondas epidémicas o nuevos incrementos de caso que esperemos no sucedan, pero ante los que tenemos que estar preparados. Todo ese proceso se tiene que ir preparando progresivamente. Y cuando esas capacidades estén disponibles es cuando podemos empezar a valorar esa posible transición. Mientras tanto, es cierto que algunas medidas de alivio van probablemente a ayudar a la población, pero tenemos que huir de esa euforia excesiva porque todavía tenemos que mantener esa responsabilidad colectiva para terminar de controlar esta epidemia. Vamos muy bien, pero tenemos que conseguir consolidar esa línea de trabajo en la que todos estamos metidos para conseguir acabar con este virus. Yo creo que es, digamos, por así decir, la moraleja de todo este proceso que llevamos trabajando entre todos durante seis semanas. No tendría sentido que por comportamientos, como dicen mis compañeros, incívicos o insolidarios, tiremos por tierra todo el esfuerzo que llevamos haciendo juntos.